Amigos, el día de hoy les traigo un nuevo video. Miren amigos, yo me encontré una sorpresa. ¿Quieren ver esta sorpresa? Miren mis amigos. ¿Qué dirá Luchito? ¿Dónde coge esto? ¿Dónde anda? Aquí le encontré, aquí en la calle voy a salir un poquito. Estaba limpiando esta cañita aquí. Como éramos los balosos aquí me puso y lo atropeé para que no se... ¿Quieren ganar? Este si tiene fuerza o no pues. Miren, miren amigos este animalito. Esto se coge solamente por la carne, si se come a este animalito. Ya este animal no hace ningún daño. Ese solo come este cuiquito, algún bichito. Algún cuica, cuicitos. O por ahí de repente, por ahí tal vez algún este frutito. Este animalito ningún daño hace. A este se le coge solamente por la carne. Les voy a alzar amigos solamente para que vean. Miren ese, miren. Esto tendrá unas 10 libras. Este arisco. Si ven las uñas que tienen, esas uñas donde meten esas uñas. Se rompe la mano. Por eso a esto se le coge con mucho cuidado. No hay como mostrarle bonito por el momento de que va a irse. Antes de que le amuestre. Voy a mostrarle detenidamente. Porque donde ganó este se va. Ahí ha estado comiendo algún bichito que estaba limpiando esa caña. Debajo de la caña. Yo solo le atrapé ahí. Como ahí ha estado, lo atrapé solo para mostrarle. Amigos, ustedes como lo conocen a este animalito. O como lo, con qué nombre. Así como yo ya le expliqué que yo le conozco aquí como armandillo, como tumulle. Y este, y este armandillo ha sido negro. También hay otra clase de un azul. Bien la conchita azul. Bien azulito esta conchita. Y este está negro. Y la cola tiene, el azul tiene más cola finita. Más cortito. Y esa está largo y finita. Entonces así es que amigos. Le voy a mandar soltando que se vaya pobrecito. Verán, verán por donde se va. Eh. Ya está amanzito. Pero ahí lo amando, eh. Ya se amanzó, ve. Ya anda, anda. Ya anda animalito. No vuelvas a estar por aquí usando, estorbando. Eh. Eh, como se va. Se fue. Se fue el animalito, eh. Ve por donde cogía. Ahí mismo se fue. Si vieron amigos como se fue. Así es que amigos. Como les gustó este video. Cualquier cosita comenten. No vas con Luchito. Luchito encuentra como él vive en la selva. Encuentre cualquier clase de animal. Y ya. Ahora este animalito lo cogí. Como ahí ha estado encima. Lo cogí con este. Con este bulso. Y se le alcé. Porque si ese no alza. Ese me gana. Entonces así es que amigos. Como les gustó este video. Gracias por su compañía. Chau, chau, chau.